que van a abrir la Sagrada Escritura en esta tarde Primera de Crónicas Capítulo 28 en el verso 19 Primera de Crónicas, Capítulo 28 en el verso 19 Lo vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Todo esto está escrito de la mano de Yahvé que me dio a conocer todos los detalles del diseño David dijo además a su hijo Salomón Sé fuerte y ten buen ánimo Manos a la obra No temas ni desmayes Porque Yahvé Dios es el Dios mío Está contigo No te dejará Ni te desamparará Hasta que acabes Todo tipo De obra Palabra De Dios Cojo aquí con la reflexión de la Palabra de Dios En esta tarde Pero sin antes Que acaban Saludar En especial Comunidad en general Comunidad en general Comunidad en general Es una gran bendición Es una gran bendición Y el testimonio Tejín que aquí van a aclarar Tejín que aquí Estamos victoriosos en el nombre de Dios ¿Por qué? Porque estamos adorando al Dios A la ejecución de un proyecto Pues la gloria sea Dios Para Dios Porque Dios Bendiciones a los hermanos Que trabajaron Por el esfuerzo Y a estos hermanos Coordinadores Hermano Manuel Hermano Manuel Tamriz Dios que te huechenik Y a los demás Tejín que chacunik En la obra Ministerio de Alabanza La Unción de Cristo Los bendecimos A cada uno Por nombre Siguen adelante Luchando Arduamente En las cosas de Dios Nuestra hermana Ana aquí Desde por la mañana Dios que te huechenik Nuestra hermana Claudia Angélica Dios bendiga También a las hermanas Dios que te huechenik Dios que te huechenik Tejín que van a ejercer Ese ministerio espiritual También la juventud Dios que van a bendecir Tejín que pichlo chique Tejín que ir para Estados Unidos O tejín que kikotik Y con esta gente Que kikotik Que chale mensaje Por favor Porque Y con tratados Que chale Kachalad We tamte We contratados Kachalad Elak Y paslo Había gloria Dios hermanos También También El medio De comunicación Presente Kachalad Le guineal Estéreo Le manantial Dios que van a bendecir A los hermanos De kichik Le cámara Utski Anshke Kachalad Sinak Ni machke Para que Bien Que ish Kachalad Gloria a Dios Porque la le cámara Kronojet Kukano Kachalad Jumash Kulari Momento Ole Que en acción De gracias a Dios Por el beneficio Que Dios Suya Chupam La comunidad Kinchawik Bajo el tema Kumig Mano A la obra Gloria a Dios Arretak Kimbig Mano A la obra Nakultak Un proyecto Atuarinak Nakultak Un proyecto Kachalad Shaktane Kakaye De noche De la mañana Yakultak No, 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 no Kuchum Proyecto Tiene que estar Mano A la obra Gloria a Dios Le 19 Kumbig Todo Está Escrito Por La mano De Yahweh Por Medio De conocer Los Detalles O Un Diseño La organización De esta Comunidad Tiene que estar que va a mejorar el adocinamiento cuando el hermano salvador el hermano salvador y como el adocinamiento cuesta pero la gloria sea para Dios que se van a atender Dios acción de gracias a Dios acción de gracias a Dios todo está escrito por la mano de Yahvé cualquier proyecto que van a ejecutar pero para la gloria de Dios que Dios se van a bendecir y este beneficio todo está escrito por la mano de Yahvé y todo clase de diseño y todo detalle Dios lo bendice gloria a Dios está bien está bien pero David dijo a su hijo Salomón sed fuerte hijo mío no temas no desmayes porque el Señor porque el Señor está contigo no te dejará y no te desamparará hasta que acabes todo tipo de obra hermanos Dios es grande hermanos Dios es grande hermanos por eso por eso por eso por eso le recomité que no te dejará yo no te dejará no te dejará el alcalde saber yo no te dejará el Consejo de desarrollo pero vamos a poner nuestras manos en la obra para que lograr gloria a Dios a doce días hermanos igual en doce días yo sé que Dios Dios son bendecir grandemente David dijo a su hijo Salomón sed fuerte hijo mío tenga un buen ánimo y manos a la obra gloria a Dios porque manos a la obra empecemos a trabajar y hasta aquí o lecha gloria al Señor y hasta aquí gloria a Dios y chanim que kikotika los hermanos porque es que cojle que esfuerzo es que cojle que jolom es que cojle que pensar o tiempo que kikotika que kikotika que kikotika porque kikotika la ejecución real el proyecto y desánimo que kikotika kikotika y problemas que van estorbar kikotika 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 manos a la obra en el nombre de Dios y Dios lo bendice y Dios lo multiplique porque que así lo quiere Dios, hermanos. Hijo mío, sed fuerte, no temas y no desmayes, porque Dios está contigo. ¿Dígulo? Porque Dios está contigo. Es que Dios, es que Dios te ama, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir grandemente. RONOJEL detalles, RONOJEL diseño, viene de Dios. RONOJEL 6 metros, Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir. RONOJEL tenés ya depositado, pero, pero, Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir. RONOJEL Hijo mío, manos a la obra, hasta que se acabes, todo tipo de obra, hasta que RONOJEL TESTECHLE 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 TESTIMONIO al finalizar de un proyecto, es de agradecerle a Dios. Es una bendición, hermanos. Es una alegría para todos los niños. les he porque bajo mí hay aquí hoy hay comités, hay que no ve su es el testimonio, van a aparentar que Cristo trabaja alguna cosa que van a presentar delante de la presencia de Dios. Es que Dios La palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. La palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. La palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. La palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijos, segarán. La palabra, los que sembraron con lágrimas, segarán. Y no te desamparará. La palabra, los que sembraron con regocijos, segarán. 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 los ojos de Dios mirando los buenos que Dios bendecir que el beneficio rech la comunidad y Dios extender y el comité que van a recibir desánimo cuando se acercan para el comité se acercan que el comité 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 la animación que el comité y el comité que el comité que el comité es que Dios se acercan que el comité va a abrir bendición y la pena es que Dios se acercan que el comité va a sentir ánimo que el comité que el comité que el comité cada organización es diferente y la palabra de Dios ten ánimo y sed fuerte sed valiente manos a la obra porque Dios no te dejará no te desamparará gloria al Señor hermanos que van a desempeñar algún cargo de una comunidad desprecio para no recibir callate a casa callate a cuenta es que la animación está en el proyecto no, no, no no, no no, no y luego destrucción que van a destruir que van a desanimar ya tiene que van a animar chicojo y chocab y chicojita pena retan Dios porque recupir la palabra ten ánimo sed fuerte sed valiente porque Dios está contigo es que Dios copa al lado es que Dios no beneficio sino que un beneficio de la comunidad que van a bendecir es que la Dios y amor para que anima es que el sufrimiento de la cantidad de la comunidad le comité le comité de la comunidad que chicojita es que el sufrimiento de la comunidad que van a desanimar Dios ser Dios bendición porque que es beneficiado rechle proyecto es beneficiado rechle proyecto Dios ser Dios y le shkiyaki tiempo es que la Dios que van a bendecir la caslimar es que la Dios retaam que van a multiplicar te wechip al chupam la vida chicojita la palabra no temas 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 de la organización rech uc amico vele comunidad que chicojita porque Dios me que tuya te cano porque Dios cubricha huesi in in coa huuk ha chintene in quechar Dios ha chintene in huem hueme in que yo a yo ab y le conocimiento capeu in quechar Dios hermanos felicitaciones y bendiciones poquicas de maté a comité Dios porque la palabra cubir todo diseño todo detalle viene de Dios viene de Dios rukri dios petinac huile tamanik rukri dios petinac huile kapantahik y che katiyosh shui nacho hasta le che nacho hasta la bach que van agradecer sino che chini mal Dios que van agradecer chere dios porque rech dios son o rech we in le anapu a le saca po a chere dios che wish kipan a kutash che che wish kipi wil ho il singh kuk wik cha dios 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 municipalidad chak la po y de comunidad dios cherni mal dios mach por ke kipik no bendecido tag en el nombre de dios mach por ke kipik nge kut kase rica alegría dios porque le beneficio shui ar dios par kak as lemaz shui ar dios chupan de kavida chach kubi mano a la obra kate chakunok chaya tiempo chach chakunok fuertemente iruk le kach kakunik kapan lograx éxito chupan lak kapan lograx loki ad kahan desyash le kapan chupan lak kast demach es ke dios kuyah chupan bra vida es kuyah chupan lak kast demach kuban abrir bendición chupan kast demach es ke dios kubih kawil am pena kat kato in kachar nimal a dios kato no am bendecir por este trabajo le chapan realizar en el nombre mío ahí vas a ver grandes cosas kachar dios hermanos kute we chih la familia kute we chih le kakojo pene tene kohi chupan ble chak matene kato on bendecir dios es que dios su kama ve hermanos es que dios ya tu te we chih es que dios ya tu van dirigir es que dios ya tu van poner poner en alto es que dios sumir chau kawil am pena rano jes kosh abano kosh na recompensa ahí vas a ver kachar dios hermanos kawil tam pena kachar dios kawil tam pena la recompensa kawil recibir por tu trabajo te va a recibir esta recompensa gloria a dios kashik tay balaj hermanos kawil dice kachar kashik devote pa k research kawil kがとう kowil kachra k Serge kosh kohil kwa k Mai kis y es una bendición de Dios tiene que ser transparente porque al ganar un centavito cuesta hermanos con el sudor de tu frente ganarás el pan diario la palabra de Dios gloria a Dios hermanos van a adorar el nombre de Dios con toda el canimán mano a la obra es una bendición de Dios que 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 es una bendición de Dios agradecimiento a Dios Dios que es una bendición de Dios porque la bendición de Dios que es una bendición de Dios que es una bendición de Dios porque está escrito todo tipo de obra que se termina que se acaba en el nombre de Dios el proyecto en el nombre de Dios porque la Dios Dios bendecir gracias por el conocimiento por todo que Dios bendecir gracias Señor por este proyecto gloria al Señor Dios bendecir que Dios bendecir grandemente gracias gracias Señor por este proyecto gloria al Señor no en el nombre de Dios todos los que presentaron delante del Señor recibirán ahí las bendiciones porque se presentaron ante Yahvé Dios gloria al Señor la presencia de Dios porque la presencia de Dios delante de Dios Dios bendecir porque somos testigos que Dios bendecir esta comunidad Dios porque depende de Dios Dios cuya no 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 sino que hasta en los rincones Dios va a bendecir grandemente aunque no 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 en el municipio pero Dios en cada comunidad eso no importa deja sufrimiento pero Dios porque recopie la palabra mano a la obra y ten paciencia y ten buen ánimo y sed fuerte sed valiente tu sabiduría viene conmigo y yo voy a bendecir quechar Dios a su nombre a su nombre a su nombre pueblo porque Dios van a adorar en esta tarde Dios gloria al Señor invito la unción de Cristo para terminar vamos a cantar este canto que dice voy a cantarle a Dios un canto de gratitud gracias gracias Señor gracias por este beneficio gracias por este proyecto gracias por todo Señor que has derramado esta bendición sobre esta comunidad gracias 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 Jesús Dios sea la Padre gracias Señor por bendecir esta comunidad voy a cantarle adiós un canto de gratitud porque él ya me compró con su sangre y a la cruz gracias gracias te doy Señor gracias te doy Señor por la vida que tú me has gracias te doy gracias gracias te doy Señor gracias Gracias te doy, Señor Por la paz que tu me has dado Gracias te doy, Señor Te adoramos Dios te da Dios Dios te da Cristo amado Dale gracias, dale gracias, dale gracias Dios te da Cristo amado Gracias, dale gracias, dale gracias Amén Que Dios bendiga su palabra Sigamos adelante en la obra de Dios Ánimo, comité, cocodes en el nombre de Dios Van a seguir adelante No es que está lechac, sino que con la porvenir Que hoy es que Dios, que Dios te va a bendecir grandemente Bendiciones a todos, amén